A Héctor Antonio Florentino Paulino, acusado de matar a su padre Noel Antonio Florentino Arias, luego de herirlo mortalmente con un pico, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste le impuso tres meses como medida de coerción en la cárcel La Victoria. El hecho ocurrió el pasado sábado en el barrio El Progreso del municipio Los Alcarrizos. Un hermano del que cometió el hecho, que gritaba y decía, pero ese no es mi papi que está ahí, que está así en esas condiciones. Y cuando miro el celular eran las 3 y 50, sí, de la madrugada. Porque él quería que el papá le diera la tarjeta a comer primero, para que él le guste esos vicios de droga y para que él quería ir a negociar con la tarjeta para ir a... como para ver si le daban algo de droga por la tarjeta. Pero yo entiendo que está bien fue por la tarjeta, pero que eso tiene que ver con el consumo de la droga, ¿sabes? Y en este mismo sector, Stacy Cordero Cruz fue hallada muerta con signos de estrangulamiento y hasta el momento son pocos los detalles ofrecidos en pro de aclarar su muerte. El sábado pasado Rubén Aquino Serrano, de 31 años, le quitó la vida a su hijo Randy Gabriel Aquino González, desde solo 3 años, con un revólver que portaba de manera ilegal, mismo que usó para suicidarse de un disparo en la boca. El infanticida supuestamente consumía sustancias prohibidas y había sido sometido a la justicia por asalto. El papá era loco con él y nunca tuvimos ningún problema ni nada, ni él tenía discusión con mi hija ni nada. ¿Eso fue de repente? Eso fue de repente, una sorpresa, sí. Y como si el demonio anduviera suelto, este lunes fue reportado que un hombre de aproximadamente 65 años mató anoche a su expareja de un balazo en la comunidad Cabón, en los Bajos de Jaina. Josefina Redondo Jerez, de unos 52 años de edad, fue impactada mortalmente por tres disparos que le propinó Rafael Sánchez. Él se agrió porque ella le dijo, ya vete para tu casa que yo estoy en la mía. Entonces ahí fue que empezaron el pleito. Y ahí fue cuando él le dio, pero parece que ya lo tenía pensado porque él dejó una carta. La tragedia ocurrió dentro de la vivienda donde residía desde hace dos meses, la hoy difunta luego de separarse de su pareja sentimental. Para Noticentro, Patricia Pérez.